Porque me preocupa mucho, me preocupa mucho el avance que viene teniendo estos movimientos abortistas, feministas, LGBTIQ y más, porque si bien es cierto en algunas formas pudieran estar presentes en esos movimientos, personas de buena fe, con sus preferencias sexuales, no es menos cierto que el fin de toda esta lucha y de todos estos movimientos no es precisamente garantizar la igualdad, una igualdad entre comillas, o algunos derechos feministas o algunos derechos entre las comunidades gays, sino acabar con la institución familiar. Sí, así. Ayer hubo una manifestación a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia solicitándose derogar, o sea, declarar a la nulidad del artículo 44 del Código Civil venezolano que establece que el matrimonio en Venezuela es solo un hombre y una mujer. Lo mismo establece la Constitución. Bueno, estos movimientos están procurando que se legalice o se permita el matrimonio entre igual sexo. Eso, por supuesto, es contranatural. Nosotros no nos oponemos. Mientras ellos estaban ahí en una protesta, yo estaba en clase precisamente hablando, invité a una psicóloga para conversar sobre estos temas, sobre género, sexo, identidad sexual y sus patologías. Se abordó el tema, o esos temas, desde el punto de vista psicológico y, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, con argumentos biológicos y con argumentos jurídicos para sostener nuestras posiciones. ¿Cuáles son nuestras posiciones? El matrimonio entre un hombre y una mujer. Matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, eso no es matrimonio. Puede ser, bueno, un acuerdo. Nadie se opone a las preferencias sexuales de cada quien. Eso es un asunto de cada persona, ¿ok? Nadie se opone que puedan vivir juntos, que se puedan querer, que puedan hacer negocios, que se puedan separar y volverse a unir. Nadie se opone, porque cada individualidad es dueña de sus actos. Ese no es el punto. El punto es, no, esto lo digo para que no nos vayan a atacar de homofóbicos, de que tenemos algo en contra de los gays o las lesbianas. No, señor. Yo conozco a muchos gays, conozco a lesbianas también. Ese no es el punto. El punto ese en lo absoluto es. El punto es que no podemos destruir la institución familiar. Lo mismo pasa con los movimientos abortistas. Eso, ¿cómo nosotros vamos a aceptar la idea que sostienen algunas personas que defienden el aborto? Que el producto de la concepción es una parte de la mujer y como es una parte de la mujer, ella puede hacer con su cuerpo lo que le provoque. Pues no, ese no es parte de la mujer. A la mujer o la mujer o el vientre materno es utilizado como vehículo, de acuerdo a la naturaleza, como vehículo para llevar la gestación y luego, por supuesto, dar a luz a un nuevo, a una nueva persona. Esa es, ese no es. Si nosotros permitimos el aborto, estamos permitiendo o legalizando o despenalizando el homicidio. Entonces, eso también lo tenemos que tener claro y eso lo tenemos también que discutir en las escuelas, discutir en las universidades. No hay que sacarle el cuerpo a esa discusión. Muchas personas evitan esta discusión por temor a ser atacados de homofóbicos o no sé, o porque de allá para acá o de allá para acá esos movimientos son muy severos a la hora de catalogar a alguien que se opone a esas cosas, ¿no? Entonces son duros, muy duros y son organizados. Eso no son movimientos aislados. Eso no es que es algo espontáneo, todo eso obedece a una agenda globalista. Eso obedece a una agenda precisamente que se ha hecho de esa agenda la izquierda, la nueva izquierda en el mundo entero. Como ya esa lucha entre el feudo y la monarquía o los burgueses que están explotando al proletario, ¿ok? No es de burgueses contra proletario, sino ya eso pasó en, como les diría, ya eso no llama la atención, pues que hizo a la izquierda. Buscó algo como ir penetrando en las minorías para ser las mayorías. Y aquí fue cuando comenzó a hacerse o inventar y financiar estos movimientos de gay, homosexuales, lesbianas, LGBTI y todas estas letras que puedan ponerle para de alguna manera vincular estas luchas por la igualdad con la izquierda. Ustedes no se han dado cuenta que en esos movimientos uno ve algunas banderas del orgullo gay con la cara de Che Guevara. O sea, la figura del Che Guevara, la mayor representación de la izquierda no puede existir como la a no ser la del Che Guevara. Un hombre que perseguía a los homosexuales para fusilarlo. Ahora es la imagen, la imagen de estos movimientos. Todo esto, o sea, hay que abrir el entendimiento y hay que discutir. Lo mismo ocurre con el cambio de sexo o decidir o poner las partidas de nacimiento en blanco y luego de cierto tiempo que sea el niño que decida qué sexo es. El niño desde que nace debe ponérsele cuál es su sexo, si es varón o si es hembra, si es un niño o una niña. Inclusive antes de nacer ya se sabe cuál es el sexo, porque eso viene dado por las cargas cromosómicas. El que es XY es varón, XX es niña. Entonces que cambien de sexo no cambiará de sexo, podrá cambiar de apariencia sexual, pero el sexo es desde la concepción, desde la fecundación hasta después que se muera. Siempre seguirá siendo o varón o seguirá siendo hembra. Lo demás son cambios que se pretenden hacer a la naturaleza de las cosas. Varón es varón, hembra es hembra. ¿Por qué quise hacer esta transmisión? Porque es necesario, necesario no solamente mantener, proteger nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra identidad, sino la institución a la cual no ha podido derrotar la izquierda, que es la institución familiar, que es la célula fundamental de la sociedad. Si la izquierda llega a destruir la institución familiar, ahí sí es verdad que esto se descompone más de lo que está. Sé que en algunas partes del mundo, dicen el mundo civilizado, muchos me tildan a mí, profesor, actualícese, en qué país, en qué momento de la historia está usted, salga de las cavernas. No, no se trata de salir de las cavernas o permanecer en las cavernas. De lo que se trata es de defender los principios, los valores que uno lleva desde siempre. Y siento que todos nosotros, todos debemos conformarnos, organizarnos para proteger la institución familiar y evitar que estos movimientos que han ocupado o han tenido un avance formidable en buena parte del mundo, también se apodere en ese sentido de Venezuela. alcemos nuestra voz, protejamos nuestras instituciones, protejamos a nuestros niños, porque tampoco podemos permitir que en los colegios, en las escuelas, llegue esa nueva ideología de género. Que ella, que si no es él o él o ella, sino ella, de sexo indefinido, cuando el sexo ya está muy bien definido desde la concepción. No hay que cambiar la cultura, no hay que decir, vamos a que ellos experimenten lo que es la homosexualidad. ¿Qué es eso por Dios? ¿En qué país podemos vivir si eso es Sodoma y Gomorra? ¿Cómo? O sea, aquí no se trata de que si somos de avanzada o estamos en el pasado. No, aquí de lo que se trata es de luchar por el sentido común, guiarse por el sentido común y defender, por supuesto, nuestras instituciones, en este caso la institución familiar.